Ahora, les ofrecemos imágenes en directo que resultan muy inquietantes. Es el reactor de Becron Pacific, cerca de Siaz. Los testigos informan de sonidos más y más seguidos de la orden de la ciudad. Parece que a mí se pudo que estamos haciendo un tipo de ataque. Todo lo cual quedó por nada empezando a la fruta de la ciudad de Dios. Con la fruta de la ciudad de Dios, con la fruta de la ciudad de Dios. Esto nos llega en directo, son imágenes sin editar. Parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Ciudadanos del Mundo. Hoy, tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados. Luego es tu sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Estuvieron enfermos y les dimos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad. Seguridad. La oportunidad de un nuevo comienzo. Quienes somos, somos el camino hacia adelante. Bienvenido a Detroit. Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado. Joder. Tiene un aspecto de mierda. 22 días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro. Todo listo. Cuatro años buscando a Hades y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Cojonudo. ¡Eh! ¡Eh! Todavía no he podido hablar con él. Seguro que está bien. Un día ha sido más importante. Tengo más de ellos. Tengo más gente de allá. ¡Eh! 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 Recuerden, un paquete por sector. ¡Eh! Cuando uno tiene elbre en el sistema, se le fascinar a un trabajo. Existe cierta flexibilidad. Queremos que su estancia sea gratis, pero necesitamos coordinar... ...y adaptar. Si tienen preguntas, hagá una colabía de la distinción. ¡Un segundo, Capitán! Escaneando. Espere. ¿Qué demonios hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares. Buen sitio para esconder algo. O alguien. ¡Adelante! ¡Buena suerte! Gideon. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera. Las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. ¡Monte! Sincronícese. Déjela en automático. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta atrás. Recibido, profesor. Punto azul en cinco minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Avis. Entendido. Porto. Nombre y número de orden. Gideon. Orden 5527. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en moto. Orden de misión 5527. Sincronícese. Todo correcto. Ahora. Profe, aquí Bravo 2-1. Hemos cruzado la línea Delta. Prosiga. Sincronícese. 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 No puedo creer que esto sea. No ha cambiado tanto. Punto de enlace al frente. A las doce. Profet, Bravo 2-1 en el enlace. A la espera. Espere, 2-1. Mitchell y yo iremos por el norte. Ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. El IVR detecta movimiento al noroeste, a unos 100 metros de su posición. Nos mantendremos alerta. Vamos. Vehículo de limpieza al frente. En este sector no debería haber gente. Siga las órdenes. Mantenga el sigilo. No. 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 Profe, estamos en el punto azul. Vamos a cruzar la escuela. Recibido. Estamos al tanto. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entendido. Si el KVA ha estado operando de forma encubierta, podría haber más de los que pensábamos. Mitze, la puerta. Por las escaleras. Por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjenos pasar. ¡Suscríbete! Mitze, Mitze. Espere. Ahí puedo arrastrar usted. ¡Mierda! Si puede, avance hacia el sur. Nos vemos allí. Mitze, veo mucho movimiento. Permanezca oculto. Están o más despescuchas. ¡Suscríbete! ¡Ajá, si! ¡Ah! Están o menos. ¡Mierda lo menos! Están o menos. Están o menos. Están o menos. Están o menos. ¡Suscríbete! 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 Estoy fuera, bajo la salida de incendios. Medellin, aquí abajo. 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 ¿Estado del doctor. El rastreador biométrico lo tiene fijado. Sigue en el hospital. Bien, tenemos que salir de aquí. Adelante. En esta calle no hay cobertura, jefe. El camión. El camión nos servirá. El camión nos servirá. 100 metros. Vamos. ¡G collector, cubranos! ¡Joker, cubranos! ¡Acto, a las antes! ¡Crofence! 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 담be en ti. Más vieje. ¡Crofence! ¡Paro. ¿Está hu TWence! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Entrada a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto a las nueve! El doctor está cerca. Segunda planta, norte. Lo necesitamos vivo. ¡Cegadora! ¡Tenga cuidado! ¡No tengo al enemigo a la vista! ¡Necesito un médico aquí! ¡Contacto a las nueve! ¡Enemigos! ¡Soñar de la vista! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Compedido! ¡No! ¡No! ¡Necesitamos un médico! ¡No! 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 Se aproximan fuerzas de respuesta. Los cubriremos. Cojan al doctor y lárguense de ahí. Me gusta saber quién vigila mi retaguardia. Información secreta. ¿Está de acuerdo con esto, jefe? No creo que tengamos elección. ¿Qué coño ha sido eso? Mi puta idea. ¡A las motos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Profit! Objetivo asegurado. Vamos a llevarlo al interrogatorio. ¡Corto!